¡Vivis! ¡Vivis! En cuatro paredes a gobiernos de Maroló y aceite de cocina barato que saliera al carizo soportáis las cuatro paredes, soportáis el Maroló soportáis pagar impuestos, soportáis la humillación ¡Vivís en la ciudad chatelique! ¡La gente a todo confort! ¡El metro al lado de cascos! ¡Pero con barro hasta el pantalón! ¡Vivis! ¡Venid a las cloacas, estaréis mucho mejor! ¡Identíficos con las razas no vayáis al paredor! ¡Venid a las cloacas! ¡Donde no hay más confort que una caverna de mierda! ¡Vivis! ¡Venid a las cloacas! ¡Vivis! 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 ¡Vivis!